Hola chicos y chicas, bienvenidos a Técniti, mi nombre es Samuel y hoy vamos a resolver esta duda ¿Cómo actualizo mi Playstation 4? Si quieres saberlo, quédate hasta el final del vídeo. ¡Comenzamos! Para ello, vamos al menú superior, nos situamos sobre ajustes, pulsamos X y nos desplazamos por la lista hasta donde dice actualización de software del sistema. Pulsamos X y la Playstation 4 nos dice, está disponible la siguiente versión del software del sistema, versión 8.52. Si pulsamos sobre ver detalle, nos dice las características que posee esta actualización. En este caso es una mejora en el rendimiento del sistema. Pulsamos círculo para volver atrás. La actualización se realiza en todas iguales. No te preocupes si cuando estés actualizando tu consola, dice por ejemplo, versión 9 o versión 10. Simplemente te sitúas donde dice siguiente, pulsas X y nos dice, el software del sistema de tu Playstation 4 se actualizará. Tu Playstation 4 se reiniciará y comenzará la actualización. Pulsamos X de nuevo y se está descargando la actualización. Cuando esté listo, la consola se reiniciará. Se está preparando para instalar y cuando ya esté instalada, se reinicia automáticamente, así que no te preocupes. Esperamos hasta que llegue al 100%. Reiniciando tu Playstation 4. No desenchufes el cable por nada del mundo. Y vemos que se está instalando el archivo de actualización. Nos dice que no apaguemos la Playstation 4 durante la instalación. Ahora se volverá a reiniciar cuando llegue al 100%. Reconstruyendo base de datos. Esperamos un poquito. Y Playstation nos da la bienvenida. Pulsamos el botón PS. Y ahora pues seleccionamos nuestro usuario pulsando X. Y vemos que Playstation nos notifica que se ha actualizado la consola a la versión 8.52. La versión no importa, siempre que sea la más reciente. La actualización más reciente es la que tenga un número mayor a la que tienes instalada actualmente. Esta consola tiene ahora mismo la 8.52. Si sale la 8.53, pues esa será la más reciente. Pues eso es todo amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.